Cuando a mí Vegetta me critica mucho, solo a mí prácticamente, dice que contactemos con él y tal. Yo he intentado contactar con él, pero es imposible. Entonces, pues bueno, chicos, tampoco voy aquí a morirme, ¿sabes? He intentado hablar con él por Discord, no se puede. Le he dicho a Alex incluso, diré que quiere hablar con él para explicarle algunas cosas. Tampoco se puede, entonces, pues vale. Luego que no se diga de, es que hablen conmigo, me pueden abrir un ticket o no sé qué, o en Discord, tal. No he podido hablar con nadie, con la única persona en la que he hablado ha sido con Nefa y la verdad que bien. O sea, a él le he dicho, tío, yo no te he acusado de nada. Con las demás personas no he podido hablar. Entonces, pues ya está, tampoco me voy a desvivir. Al parecer me dió el clip de Vegetta. Hombre, obviamente, obviamente he visto todo y me ha insultado mucha gente, me han escrito un montón de mensajes, me han escrito en Twitter, me han escrito en el correo, me han escrito mensajes privados en Twitter, me han escrito bastante, la verdad. No me ha afectado, no es que ha sido, ay, qué dolor. Me voy a ausentar tres días porque tengo miedo. Simplemente tengo trabajo y he preferido salir y estar con mis amigos y con mis amigas. Estar aquí, ¿sabes? Sinceramente. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Andreu. Ayer dijo Vegetta que ha hablado contigo. Conmigo no ha hablado. Conmigo no ha hablado. Yo he intentado hablar con él y no ha querido hablar conmigo. Bueno, no ha querido, no sé. Yo no tengo contacto con él. A Discord no se le puede enviar mensajes. Le envié solitud de amistad. No se puede, entiendo que pueda tener mucha. Le escribí a Lex, ya que Lex tiene contacto con él personal y le he dicho, dile que quiero hablar con él, que me mande un mensaje. Y ha dicho, dice, Lex ha sido como que me ha dicho, no, dice que tal, que no sé qué y que no sé cuánto. Ya está. No me ha dado la oportunidad de que pueda hablar con él o simplemente ponerle un mensaje y decirle, tío, esto que estás diciendo no es correcto. Pero bueno, ya está, chicos. Que no voy a hacer más. Entonces, es lo que hay, ¿sabéis? No pasa nada. Bueno, que no me importa. O sea, yo qué sé. Al final le he quedado yo como el malo, el niñato, el llorón, el que le han dolido, el que le han lastimado, el ego. Entonces le acusé luego de admin abuse. Vale. Pero bueno, soy yo. Con toda cala de lagartija. ¿Qué me traes? Hola, Jesús, ¿cómo estás? ¿Seamos malo? No, bastante bueno voy a ser, de hecho. Porque si me pongo a hablar aquí, madre mía. O sea, me podría decir tantas cosas, pero pasa. ¿Viste Pere God? ¿El pingüino? Sí. Me jode. Y luego, estoy bastante decepcionado con Lex. Eso también lo voy a decir, ¿eh? Bastante decepcionado. Pero eso que estoy en negocia con él, no voy a hablar en el juego porque luego va a venir a la gente a decirme que... Luego va a decir la gente que lo único que quiero es aprovecharme de él, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla. Paso, tío. Yo quería hablar en privado. Obviamente, si no he podido hablar en privado, pues lo hablaré aquí. Diré lo que pienso. Sé que no va a tener ni repercusión ninguna, ni va a salir en ningún lado, pero me da igual. Al menos lo aclaro y yo me siento a gusto. Quien lo quiera ver, que lo vea. Y quien no lo quiera ver, pues que no lo vea. Pero yo lo primero que quiero hacer es hablar en privado. Ya está, nada más. Me voy a descojonar, lo veré. Lo veré, lo veré. Claro, me van a decir busca fama, obviamente. Pondría ahora mismo de título respondiendo a Vegetta 777, pero paso. Pondría pelea de Goku contra Vegetta. Pero bueno. Lo de Goku versus Vegetta no es mal título ya. Muy bien, mercenario, ¿tú cómo estás? Respondiendo a Nefa. Con Nefa es con la única persona que ha hablado en privado y la verdad que bien. Es con la única persona que ha hablado un poco con él en privado. Con las demás personas no he podido hablar en privado. Dime un click que dice que no deben de tirar hate, pero tiene poquísimas visitas con proveedores que generan sosseos. Ya, bueno, eso no interesa. Antra la canta. Sí, tío, no interesa eso. Es que está claro, no interesa. Y me jode. Cuando encima dicen, es que dicen encima, hay que contrastar información, colega. Pero si todo lo que dices es mentira, ¿sabes? ¿Qué información? Si hasta me acusas de que he hecho admin abuse, de que he dicho que Nefa hace admin abuse, cosa que es mentira. Cosa que es mentira. Yo no he acusado a nadie de admin abuse. Y encima me dicen, pero claro, y dice, claro, como en el evento PvP, que era donde se podía demostrar quién era el mejor, ya se demostró y a ti te destrozaría tu ego, pues es normal que luego lo acuses de admin abuse. Dios, perdona, ni siquiera estuve en ese evento, porque estaba trabajando, ¿sabes? ¿Qué estás diciendo de ese ego? Estoy llorando, estoy explicando las cosas. Me lo vine, güey. Que las cosas se pueden decir sin llorar. Me parece muy bien que seas un niño ratilla fanboy, ¿sabes? Vamos a intentar aguantar, ¿vale? Voy a intentar aguantar un poco la oleada de Gerardo. Luego ya, si te digo, ya se acabó. Ya te voy a dar a todo el mundo que quiera, ¿ok? O ponen modo sub, me da igual, pero que va a venir gente así. Pero bueno, es que llorar, si no te gusta algo, llora, ¿sabes? Es llorar, también se me acusa de eso. De que he llorado, porque solo he dado una opinión y he llorado. Luego una persona, que esto no es por meter hate, simplemente diría, tío, colega, Vegetta, me estás diciendo que estoy llorando, que soy un llorón, que soy un niñato. Y esto no es acusar, ¿vale? Porque para mí esto no es ni un llorón ni un niñato, al igual que lo que le pasó a Stratus, que tampoco para mí es que sea ni un llorón ni un niñato. Yo ya dije que algunas cosas las podría haber hecho de otra manera, pero a él le mataron un dinosaurio y que encima ni siquiera da experiencia y se armó una de la hostia. Se podría entender también que eso es un poco llorar, que para mí no lo es, ¿eh? Que luego ya habrá alguno que le pasaron clics a Stratus diciendo, lo que te ha hecho Flux, tú, para mí no lo es. Para mí Stratus ni lloró, ni hizo nada incorrecto y tal. Yo habría hecho de otra manera, no habría hecho el ojo por ojo, diente por diente, pero me llamaba a mí llorón cuando he opinado y ha habido cosas en tu tribu también que se le podría acusar de lo mismo, que tú me estás acusando a mí. Cosa que no es cierta. Bueno, es otro. Obviamente, la gente no lo puede entender. La gente no lo puede entender. Qué pena que luego le hagáis quedar tan mal, la verdad, a esa gente. Corta. Qué pena que luego a los fans le hagas quedar tan mal. Entonces, eso es llorar. La gente fue muy... No vi a Red, no la pude ver. Creo que Flux, tú, no, no, no. Y por eso a mí me han echado a la pelota y... Yo, pues, bueno, ¿qué voy a hacer, Lucy? Sí, ¿sabes? Pues ahora comerme todo el marrón y ya está, ¿ves? Aguantar a niñitos que vengan a decirme cómo lloro, que no estoy llorando, no tengo ninguna lágrima. Además, si os dijese lo bien que he estado este fin de semana, la verdad, no entenderíais perfectamente pequeños niñinos que no he llorado y que es que me suda la polla. Y también me dicen, es que a mí me la pelan los artefactos, los tiros. Chicos, a mí también, ¿sabes? A mí ahora me la pela más. ¿Qué problema hay, ¿sabes? Hay clip de Reign de Ayer siendo God en PvP. Sí, hablé con ella luego al final y me dijo que puso todo en práctica. Nah, no puedes opinar, Ziner, no se puede opinar. Turros con chocolate, no. No, obviamente no se puede opinar. Si opinas, ya lloras, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, luego también se me dice, también se me dice que yo he dicho que voy a regalar los factos, no sé qué. Yo pongo el ejemplo, ¿vale? De que eso, digo, es que entonces, pues a ver, eso se podría hacer. Incluso Nex pone ese ejemplo. Nexu lo dice para David y dice, joder, es que el último día, ojo, le vendo los artefactos a Rusito, los doy y gana. Why van forever. Yo pongo el ejemplo, que ponga el ejemplo, no sé si vea que lo vais a hacer. De hecho, Lex dice en el canal de Discord de Desafío que si se puede hacer eso, que avisen qué día se puede hacer o no. Y yo le digo a Lex, tío, eso es una guarrada. Hacer eso es una falta de respeto a la serie, ¿vale? Eso es una falta de respeto a la serie. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero vender los artefactos porque creo que me va a dar más contenido vender artefactos y tener dinero... A tener artefactos que realmente han perdido un poco, para mí, la competitividad o la actividad al poderse ganar en eventos y en cosas así. Yo me veo en el que hace todo lo que te acusan, Félix, y que... Sí, sí, yo es lo que pienso, que me ha tirado la pelota. Por eso estoy muy decepcionado con él, muy decepcionado con él. Entonces, pues bueno, ahora me lo voy a comer y ya está. Y voy a decir lo que pienso, como es lo que estoy diciendo. Me acuerdo de la verdad, Puno de Paja estuvo un poco equivocado. Pero yo se lo digo de broma, Pérez, obviamente. Hola, Spidys, ¿qué tal? Yo no he... Pero es que, tío, que es que todo lo que se dice es mentira. Ni he acusado a Nefa, ni he querido vender todos los artefactos. Soy el que le dije al ex, le digo, yo no quiero hacer eso. Eso es una guarrada, es una falta de respeto. Yo quiero vender los artefactos, pero no voy a tener ni siquiera favoritismo. A mí se me viene... Ayer, ayer mismo, hablé con Stratus y me dije, te cambio la araña por un artefacto. Y yo se lo cambiaba, me la pela. O sea, no tengo... No voy a decir, no, a esto no. Porque me hacen quedar como que quiero perjudicar a su tribu. En plan, es que ahora tal y quieren perjudicarnos y que... Pero tío, pero no sé qué. Pero qué niñato, qué no sé cuánto, qué infantil, qué maduro. Chico, que no quiere hacer eso. Me vino Iván Forever, me dijo, ¿quiero artefactos? Y a él, me viene Nefa mañana, te cambio un artefacto por una Bluestal. Lo cambio si me interesa o si me ofrecen dinero. Yo no voy a tener favoritismo. Yo no he dicho ni que vaya a dejar la serie, ni que vaya a dejar de jugar, ni que tal, simplemente, pues como este fin de semana, en vez de estar todos los días aquí, prefiero salir un poco. Porque al igual que a uno, como a Vegetta, que es súper respetable, le mola jugar, por ejemplo, le mola construir, ¿no? Y su objetivo a lo mejor es construir un castillo y es lo que le mola. A mí me gusta competir. ¿Qué problema hay? Yo creo que no hay ningún problema, que a uno lo ha jugado como quiere, ¿no? Él juega más a construir, rolear y tal, totalmente respetable, legal y mola. Y yo juego más por el tema de la competición, porque a mí es lo que me gusta. Ya está. Si veo que eso se acaba un poco, pues obviamente me voy a tomar la serie de otra manera, chicos. No he dicho que vaya a perjudicar a nadie, ni que vaya a regalar mis artefactos, ni que vaya a no sé qué, ni que tenga un compartimiento infantil. Cuando ha habido otros compartimientos que se pueden ser jugados como lo mismo que yo y no se ha hecho, y se me ataca solo a mí por una opinión que he dado, ¿sabes? Y luego encima es que Vlad ahora no quiere vender los artefactos tampoco. Yo lo entiendo. Al final, a mí es que ya me dan igual los años. Me dan igual. ¿Te parece algo muy feo de parte de alguien? Sí, sí, a mí me parece igual de feo. Lo he dicho, Sigma, ¿eh? Yo no me voy a cortar. He dicho que a mí, con Lex, y yo lo he dicho a él personalmente. He dicho que estoy muy decepcionado con él, porque siento que me ha tirado a mí toda la pelota cuando encima ciertas cosas de las que se me acusa a mí las ha dicho él, y yo le he frenado diciéndole eso es muy feo, eso es una falta de respeto a la serie. El último de regalar los artefactos, yo lo puedo poner como ejemplo. Es decir, joder, es que puedes arreglar los artefactos tal, pero que lo pongas como ejemplo no significa que lo vayas a hacer, porque yo luego al día siguiente lo que hice fue vender artefactos y negociar para conseguir dedita porque quería tener dinero para la subasta tal, tal, y eso, ya está, simplemente, ¿sabéis? Nada más. ¿11? O sea, y se me acusa de eso, de ser un niñato, de ser un infantil, de ser un infantil, porque quería regalar los artefactos o perjudicar a la gente porque tal, o no sé qué. No, chico, no quiero hacer, no quiero hacer. Nunca he querido. De hecho, al día siguiente fui yo el que insistí en vender los artefactos poco a poco. Claro, yo lo decía y yo lo decía de broma, soy yo. Pero es que Nexus también lo dijo. Nexus dijo, joder, es que le regalo los artefactos a Rusito del último día y gana la serie, o a Iván Forever. Dice, vamos a hacer que gane Iván Forever la serie. Son ejemplos que se ponen. Esta regla puede haber muchos vacíos legales, pero no era nunca una idea de hacerlo. Si es que yo os dije, si es que al día siguiente vendí artefactos. Fui yo el que hablé con Iván Forever. Si no, preguntárselo a Iván Forever. Fui yo el que hablé con Iván Forever y le dije, Iván, ¿te interesan estos artefactos? No sé qué. Sí, sí, tal. Y yo hice el negocio con él, ¿sabes? Si hubiese querido perjudicar a las tribus o regalarlo, no habría vendido eso y luego se lo habría dado a alguien, chico. Es que no sé por qué. Qué fácil es insultar a la peña, tío, cuando encima, ¿sabes? Que me va a caer todo el hate a mí y me empiezan a llamar niñato, llorón, no sé qué, no sé cuánto. Hombre, pues por supuesto que me toca la polla, chico. Y encima ni siquiera luego dicen, es que si tienen un problema conmigo, es que hablen conmigo personalmente. He intentado hablar con él personalmente y es imposible. Entonces ya, pues digo aquí, no estoy diciendo nada malo, al fin y al cabo. Estoy diciendo, he intentado hablar con gente, no he podido, es imposible hablar con ellos. Entonces, pues contesto aquí un poco, aclaro las cosas, doy mis puntos de vista, digo lo que se han equivocado y ya está, y sigo para adelante. Pero ahora, eso sí, voy a quedar como me ha quedado, ¿sabes? Basado, flustusentado, la que te ha caído, que sí, chico, que sí. Me la pela tanto, ¿sabes? Luego ya, si hablas, lloras. Si respondes, lloras. Si te quejas, lloras. Si respondes a lo mejor, buscas fama. En fin. O sea, no hay término medio, chico. Pero bueno. Y luego, para mí, lo peor es que encima digan, es que para mí, lo peor encima, es que encima se diga que mi ego quedó dañado en el evento PVP, que yo he acusado a Nefa de admin abuse, cosa que es mentira, y eso sí lo he hablado con Nefa, le dijo, Nefa, digo, que sepas que yo no te he acusado de nada, porque se ha dicho esto y esto, digo, yo ni siquiera estuve, ni siquiera participé en ese evento y se me deja a mí como que me dañaste el ego y que por eso te acusé de admin abuse, que repito, cosa que es mentira. Yo no he acusado a nadie, a nadie de admin abuse, a nadie. Y me dicen solo a mí cuando es mentira y encima me hacen quedar como que mírale a este niñato, como le ganó este, pues cogió y se fue a llorar y a decir a Nefa que tiene admin abuse, ¿sabes? O sea, chicos, es que de verdad me explota la cabeza. Pepi, ¿qué tal? Luego hablan de contrastar opiniones y cosas cuando a mí se me está acusando de cosas en las que ni siquiera he participado, ¿sabes? Me tiró de ymera directamente, me tiró mucha mierda, tío, mucha mierda. O sería ser muy pesado, no me gusta ser pesado. Lo he intentado ya de la manera más cercana que tenía Alex, soy yo, no he podido, ya han dicho como que no, ya ha hablado, además si ya Vegetta ha hablado y ha dicho ya ha hablado con ellos, conmigo no ha hablado, a mí ni siquiera me ha querido escuchar o ha querido decirle, tío, aquí te has equivocado, Vegetta, me gustaría que lo supieses porque me has hecho quedar bastante mal, ¿sabes? Con mucha parte de tu comunidad, con mucha parte de tal, he salido de esas cosas que es la primera vez que salgo en un video en mi vida cuando simplemente he dado una opinión, no he hecho nada, no participan en el 2PVP, no dañaron mi ego, ¿sabes? Nada, chico, es que no he acusado a Nefa de admin abuse, no he querido nunca perjudicar a una tribu ni vender a una tribu todos mis artefactos ni regalarlo. Ese ejemplo le puse, obviamente Sigma, como lo puso otra gente, dice, joder, es que por esta regla de 3 también puedes hacer esto, pero yo nunca lo he hecho, porque luego la gente diciendo que está lleno de veros, esto pasa nada, ya, ya lo sé, Faciel, tú te crees, tío, de verdad, flactuoso. Status se molestó con el socio un montón por mentir la vejeta y traer la pedra a ti, ya, si yo es lo que pienso, que yo le he dicho a Lex que estoy muy decepcionado. Y repito, Sigma, cuidado, porque yo sé que a lo mejor va a haber gente ahora, a lo mejor hay alguna aquí de la comunidad de Stratus y dice, Flusto indirectamente te ha hecho que llores, y no es así, ¿vale? Yo simplemente he puesto el ejemplo cuando ocurrió lo del Dino Shiny, porque a mí me llaman llorón, porque di mi opinión de algo que sucedió, de una norma que sucedió, y Stratus también hizo lo mismo, ¿vale? Yo solo he dicho que obviamente yo no habría hecho el ojo por ojo, diente por diente, pero si él lo quiere hacer, es libre de hacerlo, ¿ok? Si él lo hizo, es libre de hacerlo, no lo estoy criticando, solo he dicho que yo no lo haría, porque yo a lo mejor soy más, yo qué sé, soy más calmado, no soy tan de, va, pues le voy a putear ahora a esto, le voy a hacer lo mismo, me cuesta hacer eso, a lo mejor a Stratus no le cuesta, yo no he llamado a nadie nada, ni he dicho nada, simplemente he puesto el ejemplo de decir, si a mí Vegetta me está llamando llorón por eso, también debería llamar a Stratus llorón por eso, por esa regla de tres, porque al igual le mató a un dinosaurio en el otro y hubo un conflicto grande, yo me he quejado, comillas, bueno, he dicho, va, pues esto de los artefactos que es primera exclusividad no me mola tanto, pero jamás, jamás he llamado a Stratus nada, me parece que lo que hizo es algo, se quejó de una cosa que no estaba y que no le moló y al igual que yo me he quejado, entre comillas, o he dado mi punto de vista de algo que ha sucedido con lo de los artefactos, ya está, nada más. Gracias.